Ahora si, salsa con rey santo Y se me quedó la de su Son las leyendas las que hacen Hay que esmortar invencible Lo hacen indestructible Hombre de mucho cabal Pero lo que no comprendo Es que quieras rechazarme De mi arte no hago al arte Lo hago con sencillez Y a la gente le comento Con toda mi devoción Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Son las leyendas las que hacen Al que esmortar invencible Y yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Porque tú intentas rechazarme Cosita buena si te di todo mi amor Y yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Que mi arte no hago al arte Lo hago con sencillez como está usted Que yo he nacido con esto Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios A la escuela del jibarito A aprender mucho mejor Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Y bendecido por Dios Que yo he nacido con esto Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Yo soy del campo no lo niego Y estudiando adquirí mucho sabor Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Que en la escuela de la vida Voy cantando este fregón Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Y bendecido por Dios Ven y aguacatas también verduras Me llamaban reventón Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Hoy yo le canto a todos los barrios A la gente del calle Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios A toda América Latina Y a su gente Aquí les va mi sabor Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Soy del río piedras No lo niego Y a mi madre Debo ese honor Que yo he nacido con esto Y bendecido por Dios Y en la plaza del mercado Y en la plaza del mercado Limpiendo zapatos Me busque un bello Y yo he nacido con esto Y bendecido por Dios itations y... Gracias por ver el video.